Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado traiciones y envidias Yo sé que todo es falso, que amor y amistad son tan solo mentiras ¿Qué saben de la vida? Los que no han sufrido Los que nunca han sentido una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo como alma perdida Si bebo es por mi gusto y a nadie le importa, yo vivo mi vida